Y hola a todos que me vean, osea casi nadie Voy a hacer una nueva serie de Portal Y nunca he jugado, he visto, uff, me he visto muchos videos y me he visto muchas series Pero nunca he visto, nunca he visto, osea nunca he jugado Así que venga, a empezar Hola, le damos de nuevo la bienvenida al Centro de Desarrollo Computitizador y Aprocher Silence Esperamos que su breve está en la cámara de reacción, pues el sobrado Se ha procesado su espécimen, comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes, déjeme recordarme que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal Es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúenlo Por favor, por donde fallar, muchas gracias de fallar, San Cuarque El portal se abrirá en 3, 2, 1 Hola Hola Bueno, un momento Un momento No se puede correr No se puede correr Excelente Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida La red de emancipación material de Aperture Science Vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotón industrial extraconsolador de 1500 megavatios de Aperture Science Vale, vale, ahora Me cago Perfecto Joder Entra rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada botón ahora Esperadé que este está muy alto Mejor Así, muy bien Observe que tenemos más sangre No puedo mojar Mejora la otra Mejora la otra No, espérate Que no se ha puesto Me cago en todo Me cago en todo Mejora la otra No puedo Mejora la otra Mejora la otra o en parte el dispositivo sobre todo uno deberá sacar el dispositivo vale que hay que hacer para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos evite destruir los aspectos cruciales ah vale ah vale, vale, vale bien, recuerden que sus hijos son bienvenidos y se les tratará con todo el respeto que merece un sujeto de prueba a ver bien, entra la cámara cuadra eso está muy difícil que marido reitero mis felicitaciones como parte del protocolo de prueba nos hará supervisar en la siguiente cámara estará completamente sola suerte hostia, que guapo el efecto este por su seguridad no destruya los artefactos cruciales vale como parte del protocolo de prueba la anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara era totalmente falsa buen trabajo como parte del protocolo de prueba se suspenderá el uso de la verdad en 3, 2, 1 y aunque la seguridad es una de nuestras prioridades Se va a hacer proyección de alta energía ya pero que los aéreos a la izquierda puede causar discapacidades y fenomenes como la desintegración. Tenga cuidado. Insertar nombre de sujeto. Debe ser famosa en insertar ciudad de sujeto. El protocolo exigera más de que emergente en todo el equipo. Sin embargo, la exposición de las luces escapadeantes. Sobre todo, cada vez que tenemos el objetivo de la energía 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 de la energía. ¿Me estás jodiendo? Que guapo, ¿eh? Bien. Use la plataforma inestable de Aperture Sides para llegar a la vista de la A. ¡Gracias! ¡Hm! Esto es un poco muy aburrido Sería más bien Vale Vale Le echo un poco Uff Pero Vale O no Uff Esta sería Esta serie será más bien Como... Porque yo no comento No sé comentar bien Como youtuber normal Así que mejor me quedo callado y ya está Impresionantes Tenga en cuenta que nuestras pruebas parecen letales solo para que se divierta más Imposible No intentes superarla No intentes superarla Imposible El centro Estupendo No se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Vale Vale Dejenme ver, te darás instrucciones en esta prueba que veamos tú. ¿Qué es lo que nos... ¿Qué es lo que nos... Espectacular. Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales al elíptido. O mejor dicho, ¿cómo no lo afectan? O mejor dicho, ¿cómo no lo afectan? ¿Qué es lo que nos... Jaja, higienos. El centro de desarrollo podría proporcionar el entorno de forma segura. En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete darles sabios consejos. Ejemplo, este suelo mata, y no queremos eso, ¿no? Uy, uy, uy. 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 Esto debe informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía tan mal estable de que podría informarse sobre posibles problemas. Esa es toda la información de regulación que recibiría. Permítame felicitarla por ser tan buena sujeta de pruebas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Por desgracia, no podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la eutanasia. Le rogamos que esconde al cubo de compañía al integrador de inteligencia de Aperture Science. Aperture Science. Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Por desgracia, no podrá acompañarla más, y tendrá que aplicársele la eutanasia. Le rogamos que esconde al cubo de compañía al integrador de inteligencia de Aperture Science. Ha aplicado la eutanasia a su fiel cubo de compañía más rápido que ningún sujeto en Aperture Science. Le rogamos que esconde al cubo de compañía más rápida. Está a punto de cumplir el experimento. El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le saldrá una tarta. La primera es la práctica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 De vuelta. Gracias. Seamos sinceras, no tenemos ni idea de para qué sirve. Déjala en un rincón y ya me encargaré yo. Seguro que es una especie de tubo simpónico de alcantarilla. Ven. ¿Nos estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Silence en el incinerador de inteligencia de Aperture Silence. Creo que es lo más estúpido que he visto en un... ¡Oye! 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 Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación. No puedo desactivar las defensas de torreta. ¡Qué mala suerte! Yo que tú no tendré una acta de un conciencia. Hazme caso. ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? Venga, va. Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. De verdad que es mejor lo del cohete. Eso que esa chicharrada me da igual. Es la humilla catalítica de cien y dos. Fabrica zapatos para los huelfanatos. Y va si lo rompes, heroína. Esto no es heroico. Eso no es así. Yo lo que te he hecho. ¿Tienes reconocidos? Sí, siento dolor. Te da igual todo. Perfecto. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un sonido. He dicho que te da igual. ¿Estás escuchando? ¿Dónde vamos? ¿Volverás? Esto ya. Se acabaron los miramientos. Desde ahora, menos charlas y mucha más muerte. ¿No te huele a quemado? ¿Quién eres? ¿Crees que me has hecho algo? Dos más dos. En base a que estoy bien. Te dejé sobrevivir hasta ahora porque tenía curiosidad. Bueno. Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad. Por desgracia. Aunque me encantaría hacerlo. No puedo acelerar el avance de las neurotoxicidades. ¿Y qué const? ¿Y qué const? Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor. Un fiestón. Y estaban invitados todos tus amigos. Iba a venir hasta tu mejor amigo. El cubo de compañía. Pero claro. No podía porque lo asesinaste. Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. Lo pone en tu ficha. Nadie la quiere. La destrecia. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. Nadie llorará su muerte. Como una orden. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que eres adoptada. Eso también me divierte. Hablando de curiosidad. ¿Sabes qué pasa después del amor? ¿Sabes qué? Yo soy silly glossy. Pero la vas a descubrir antes de tratar de recortarte bien. Así que no merece la tela. Una vista. Mejor será que aproveches al máximo los minutos de vida que te quedan. Neonotoxinas. Neonotoxinas. Letales. No. Lo de que las neonotoxinas eran letales. Era entre comillas. Comedios como camiones. Podría ser las comidas. Mulas como cremas. Vamos. Que no son letales. Para mí. En cambio a ti. Su toxicidad no te va a hacer ni puñetera gracia. ¿Quién hará las cartas cuando yo desaparezca? ¿Tú? Escucha. Pierdes el tiempo. Y no te queda mucho tiempo para perder. ¿Pero qué pretendes? ¿Sobrevivir? Pues entonces hacerme ganar no es lo más inteligente. Te he escaneado tu cerebro y he hecho una copia de seguridad por si te pasa algo malo. Mejor dicho. ¿Cuándo te pasa? ¿No me crees? De acuerdo. Allá va. Hola. Sí, sí. Así de estúpida estuvo. Te has equivocado en cada paso que has dado. Y aún más ahora. No eres lista. No eres un científico. No eres una doctora. Ni siquiera tienes contrato indefinido. Toda tu vida al retrés. ¿Quieres escapar? Las cosas han cambiado mucho al fuera desde la última. Lo que ocurre en el exterior. ¿Qué ha pasado? Salido de él. Soy prácticamente omnisciente. Y ni siquiera yo sé con seguridad qué está pasando. Solo sé que soy lo último que se interpone entre nosotros y ellos. Dejo dicha. ¿Qué? A menos que puedas construir piernas de recambio para superhortenadores a la realidad social. Esto va a ganarse en un momento. Por cierto, si no. Pero nada esperanza es que no entienda. No entiendes en un momento. Eso que se te trae a la realidad. Es la verdad que también quita que tenemos. Puedes hacer patos para los huérfanos. El base era con que ser ahí. ¿Qué tal es de ahí? ¿Qué tal? Shh. Yo no tengo. Yo no tengo. Lo que no es diferente es que yo sé si. ¿Qué tal? Te tengo. Te tengo. Te tengo. Te tengo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!